Bueno, presidente, supongo que decisión difícil la destitución de Hernán, solo llevamos un partido de liga, pero parece que Fran justo ha conseguido revitalizar un poco el equipo. Bueno, lo primero, la decisión, la verdad que era algo que no querríamos que llegase, pero bueno, la dinámica y en lo deportivo no íbamos sumando, estábamos ya muy enterrados y veíamos que Hernán hizo todo lo posible y lo imposible por sacar el equipo adelante, pero llega un momento que si los resultados no llegan, pues los jugadores se empiezan a desconectar y falta esa chispa, entonces bueno, nos vimos lógicamente obligados a buscar otro míster. Bueno, incorporamos a Fran, la verdad que fue muy bien recibido, yo creo que a todos los niveles, tanto a nivel de aficionados como dentro de plantilla, capitanes, cuerpo técnico que tenemos en el club propio, y bueno, vemos que Nuevos Aires, todo el mundo irradia, bueno, felicidad, ganas de competir, bueno, esto es como todo, cuando hay un cambio de entrenador todo el mundo está al tanto y quiere aprovechar la oportunidad de mostrar que tiene un hueco en el once y se está viendo reflejado en los entrenamientos y en el día a día, con lo cual, bueno, buen resultado en el primer partido, un empate, contra un levante, teníamos bastantes bajas en ese momento, pero bueno, la verdad que el equipo compitió y bueno, quedamos satisfechos, no ganamos, pero casi fue una victoria después de lo que pasó en el último minuto. El último entrenador joven con proyección y gallego salió muy bien, esperemos que siga la línea. Bueno, aquí solemos apostar por la cantera y ojalá que le vaya muy bien el lugo y si alguna vez tiene que cambiar de aires, pues también que le vaya muy bien y bueno, la verdad que es un chico que lleva mucho tiempo en el fútbol de entrenador, ya empezó de muy jovencito, desde los 13-14 años y con ansias, con ganas de aprender, con ganas de hacerlo bien y sigue ahí y la verdad que no me cabe la menor duda que va a aprovechar la oportunidad del fútbol profesional que se le dio el lugo. Y la última por mi parte, ¿cómo se presenta el mercado de invierno y sobre todo esos dos posibles fichajes de José Lu y de Alexander Pantic? Bueno, pues realmente lo que tenemos ahora mismo es la posible incorporación tanto de José Lu como de Pantic, vamos a ver si podemos llegar a materializarlas y bueno, veremos qué pasa en el corto plazo, de aquí al mercado aún queda mucho. Pero habrá que hacer números o no y serían esas dos únicas incorporaciones o abrimos la cartera y hay algo más. Los números a día de hoy ya están hechos, que bueno, no sabemos lo que puede dar de sí el mercado porque evidentemente puede haber salidas, puede haber incorporaciones y si evidentemente hay alguna salida más, bueno, veremos. Con respecto a la charla que hemos venido a departir sobre la ley del deporte, ¿al final hay satisfacción dentro de la Liga de los Clubes por esas enmiendas o sigue habiendo algún tipo de duda? Bueno, prácticamente nos quedamos como estábamos, que tal como pintaba creo que es una buena noticia, por decir así. Creo que era lo menos malo que nos podía pasar y bueno, nosotros, club como el Hugo y bueno, de nuestro nivel, necesitamos mucho de que la Liga siga creciendo, de que sigamos creciendo en derechos audiovisuales porque realmente es nuestro sostento. O sea, nosotros, nuestros presupuestos, un porcentaje muy importante, pues son de los derechos audiovisuales y de los comerciales que se originan en la Liga y si eso, si no fuese así, sería muy difícil que el Hugo pudiese estar compitiendo ahora mismo en el fútbol profesional. Tenemos, bueno, pues una masa social pequeña, muy justos de ingresos, patrocinadores y la verdad que es muy complicado el competir ahí, con lo cual el que estemos arropados por la Liga y que la Liga pueda seguir creciendo es fundamental para todos nosotros y bueno, en general, para todos los que estamos en la Liga ahora mismo y los que vayan a llegar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a seguir peleando y a ver, bueno, realmente queríamos otras muchas cosas en esas enmiendas, pero al final fueron desapareciendo por arte de magia y al final, como se comentó aquí, hay equipos que pesan mucho y realmente frenan ese crecimiento. Yo que sigo el polvorín, ¿cómo ves la aportación del polvorín al primer equipo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? O sea, vosotros mismos, o sea, hay muchos chavales que ya debutaron en el primer equipo y entiendo de que lo están haciendo muy bien en el filial y que van a tener su oportunidad. Evidentemente, nos gustaría que cada vez llegaran más jugadores al primer equipo, pero yo pienso que este año es excepcional el número de jugadores que están llegando arriba y esperemos que se puedan consolidar. Los necesitamos.